Bueno, pues vamos allá. Doctor Pablo Manuel Martínez, antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y quiero darle la enhorabuena por el galardón. Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un honor. Me gustaría saber qué ha significado para usted el haber recibido este reconocimiento. Bueno, pues hombre, es primero un gran honor y alegra mucho que hayan reconocido una labor y una trayectoria en una disciplina que ha sido muchas veces subestimada, que es el tratamiento del dolor crónico. Es pues, digamos, reseñar que una sociedad haya premiado una subespecialidad de esas características en medicina del dolor y que año a año se va galardonando. Han agarrado muchos especialistas de este campo y que yo haya sido elegido para este año, pues es un gran honor y un gran placer y a las que alegra el corazón después de una trayectoria de mucho tiempo de trabajar en el extranjero y luego venir aquí, que en tu propio país te reconozcan. ¿Por qué cree que ha sido, o por qué cree que es usted un referente en el tratamiento del dolor crónico a nivel nacional? Bueno, realmente lo que puedo aportar yo desde mi experiencia internacional es una perspectiva nueva en el abordaje del paciente con dolor. Es decir, ya no es un, digamos, siempre utilizo ese concepto. Los terapeutas del dolor somos como directores de orquesta. Tenemos conocimientos en todas las disciplinas que están implicadas en el paciente con tratamiento que tiene un dolor crónico desde el punto de vista de la rehabilitación, fisioterapia, tratamiento farmacológico, tratamiento intervencionista del dolor, tratamiento quirúrgico, todo eso nosotros pues lo abarcamos, tenemos conocimiento amplio de cada una de esas disciplinas y podemos, digamos, crear un tratamiento personalizado hecho a medida para cada uno de los pacientes. Somos como los directores de orquesta, es decir, sabemos cómo va un violín, cómo un violochelo, cómo funciona un clarinete y sabemos conjuntarlo. Conocemos cada una de esas piezas fundamentales del tratamiento de orquesta, cada una de esas disciplinas y sabemos crear un protocolo personalizado y acompasado para que se cree ese protocolo, esa sinfonía, ese tratamiento adecuado del paciente. Cuéntame un poco cómo es la metodología de trabajo desde su clínica y cómo ha afectado también todo el tema de la pandemia y las restricciones COVID, etcétera, a su diaria desde la clínica. Bueno, empezando un poco por el final, lo que es enfrentarse al COVID ha sido ponerse los medios de protección adecuados, adaptar la clínica con los medios de protección también adecuados y con eso hemos ido para adelante. No podíamos acabar ni podíamos finalizar ni podíamos pausar nuestra función porque hay muchos pacientes que están muy limitados, el dolor no tiene espera y hemos estado desde el día uno a pie del cañón para tratar a nuestros pacientes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos al paciente que llega a nuestra clínica? Pues muy claramente le damos una primera consulta, nos conocen, conocen nuestro equipo, empezamos por escuchar, que eso es lo más importante en la primera consulta, escuchar, observar al paciente y examinarlo con paciencia y con dedicación, utilizando nuestras manos y determinados medios como puede ser la ecografía, viendo si necesitamos determinados exámenes complementarios para afinar más nuestro diagnóstico. Y culminamos la consulta hablando, hablando el paciente y nosotros, el paciente y yo, creando un protocolo y explicándole qué es lo que le pasa, qué es lo que sospechamos que le pasa, cómo queremos constatarlo y confirmarlo y cuál va a ser el proceso que vamos a hacer para diagnosticarlo y tratarlo de forma adecuada. A partir de ahí se desencadena un trabajo en conjunto coordinado para llegar a nuestro objetivo, que es la curación del paciente o el tratamiento paliativo del dolor del paciente. Claro. No sé si yo viendo a los pacientes en clínica o si se hicieron también estas videoconsultas, no sé si ha cambiado algo en ese sentido. Bueno, entiendo que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, desde luego. Las teleconsultas han supuesto una revolución, pero tiene la doble vertiente. Yo prefiero ver al paciente en directo, prefiero tocarlo, prefiero examinarlo y prefiero ver en directo y palpar al paciente en directo. Esa es la labor del médico. Entiendo que la telemedicina puede servir para determinados momentos extremos como los que hemos vivido, y para eso está y debe de ser perfeccionado en ese sentido, pero no para sustituir la relación médico-paciente-directa. Sí que puede servir, por ejemplo, para hacer una consulta, digamos, desde la lejanía. Si quieres hacer una consulta, te quieren preguntar a otros especialistas tu visión sobre un determinado tema. Siendo tu experto específico de un determinado tema, te pueden consultar más allá de estas fronteras a unos especialistas y ahí necesitas la comunicación online. Pero para el tratamiento directo del paciente no hay nada como el estar presente y como tocar al paciente y escucharlo de forma directa. Bueno, y precisamente hablando de las telecomunicaciones y de los actos in situ, usted no ha podido venir al evento, lamentablemente. No sé si ha tenido la oportunidad de verlo en streaming o verlo posteriormente en nuestro canal de YouTube. Sí, sí, sí que lo he visto. Sí que lo he visto. ¿Qué sensaciones ha tenido? Una organización magnífica y, digamos, me ha alegrado muchísimo ver a especialistas de cada campo, de cada área, siendo honrados con ese galardón porque todos han sido merecidísimos. Todos tienen unas trayectorias admirables y mucha trayectoria internacional. Se han visto muchos de estos especialistas con trayectoria internacional, con trayectorias de investigación muy avalada y con una imbricación clínica y para sus pacientes, pues, muy admirable. Y, por tanto, pertenecer a ese conjunto de galardados este año, pues, para mí es todo un honor, ¿no? Pues, doctor, muchísimas gracias. Habría sido un placer tenerle allí, aunque hemos recibido su vídeo, le tenemos aquí también. Y quiero agradecerle su participación y, además, me reitero en la enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias. Todo un placer. Gracias. Un gran honor. Debería ser un gran honor.